Aprender, descubrir, experimentar y crecer es más divertido si es jugando. Real Niche de Miniland. En esta etapa de los 18 a los 36 meses, el desarrollo de la imaginación en el juego libre es una opción fantástica. Por ejemplo, con una manta multisensorial como esta, en la que tienen contrastes visuales, elementos sensoriales y elementos en 3D para poder crear su propia historia y así desarrollar su imaginación. Además, pueden fomentar su autonomía, ya que pueden recogerla, plegándola despacito, los elementos tridimensionales se bajan y pueden guardar los cochecitos dentro para guardarla o transportarla donde quiera.